Sin medida alguna de protección y con total frescura, sin remordimiento alguno, dos hermanos fueron capturados por la policía cuando fabricaban mascarillas KN95 Bamba. Los mellizos Johan Enrique y Johan David Rosales Martínez habrían acondicionado este taller textil donde se venía elaborando supuestamente equipos de protección. Se ha incautado, 190 mascarillas terminadas, 130 mascarillas ya terminadas y embolsadas y más de 5.200 cortes de mascarillas. Esta es una tela note con la cual ellos hacían el corte. Posteriormente hacían este corte nuevamente, lo cosían, le ponían las ligas y estampaban acá KN95. Y este era un producto ya terminado en este modelo y utilizaban estas cintillas metálicas o en este modelo, con el cual sorprendían a las personas. Incluso los detenidos al entrevistarlos no conocen sobre la resolución ministerial 135 de salud, en el cual brinda todas las normas técnicas para la confección de mascarillas de uso comunitario. Los detenidos no encontraban respuestas a las preguntas de los agentes que encontraron todo el material que empleaban en la producción de estas mascarillas pirata que eran vendidas posteriormente en el mercado a menor precio que las originales. Uno cuando compra una mascarilla viene con una certificación, sea la N95 o la KN95. En este caso, esta mascarilla no cumple ningún requisito o certificación para su venta. Los vecinos de la cuadra 10 del Girón Cotosh, de la urbanización Mangomarca Baja de San Juan de Lurigancho, ni sospechaban lo que hacían al interior de esta fábrica. No sabíamos nada de la fabricación de mascarillas. Hoy he visto gente que entraba y salía todos los días. Los detenidos deberán afrontar cargos por presunto delito contra la salud pública, contra el orden económico, adulteración y agravante común.